Y esta tarde el volcamiento de un bus en la vía que comunica de Medellín que conduce al corregimiento de Santa Elena dejó más de 20 personas lesionadas. La pérdida de frenos es una de las hipótesis de la causa del volcamiento del bus de transporte público que descendía por la vía Santa Elena. El accidente ocurrió cerca de la estación de policía de Buenos Aires. Yo venía en el bus, el carro quedó sin frenos como tres o cuatro caras arriba, arrolló dos motos y muchos daños de ahí para arriba y ya hasta aquí se estrelló. Yo venía en la parte de adelante, yo me tiré hacia atrás, apenas vi que se iba a estrellar con tres postes y pues gracias a Dios no me pasó nada. El volcamiento ocurrió pasadas las cuatro y media de la tarde y dejó, según el Dagred, 23 personas lesionadas. 22 de ellas fueron trasladadas a centros asistenciales. De estos 23, dos personas fueron trasladadas con urgencia vital a diferentes centros hospitalarios, las otras personas estables con heridas de leves. La emergencia fue atendida por 20 bomberos, 33 socorristas, 50 policías y nueve agentes de tránsito. Trató de metérselo aquí a este muro, pero no pudo, no frenó, sino que como no fue capaz de dar la vuelta, de tanta velocidad que traía, se lo pegó a este postre. Ahí Juante se volteó. Durante varias horas la vía Santa Elena permaneció cerrada mientras era removido el vehículo de transporte público.